Ok Ah, ya se puede ir para allá Ah, ¿de aquí? Ah, ok, pero nada más fue de una zona, ¿no? Uy, la lluvia Sí, pero espérense Quiero Quiero escuchar la lluvia Ay, no, mira, esa cosa está flotando ¿Puedo ir hacia allá? No Soy muy necio, lo sé Oh, la lluvia ¿Cómo se escucha? Ok, ya Ya vámonos Vamos a seguir Puedo ir por aquí, ahora sí Voy a ir A ver, primero esta Que no sirve de nada, ya lo sé Las motos aquí en la pared, ¿no? Se puede ir por acá arriba Por esta zona Por aquí No puedo entrar aquí No ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Girls Bar Eh For too cute 300 yenes ¿Qué? ¿Pero 300 yenes qué? ¿La entrada? No, ¿verdad? Ah, ya se puede ir por aquí Pero no sé qué estoy haciendo aquí Pues sí La gente Se abrió una nueva entrada Distrito Neón en San Lugar emblemático descubierto O sea que también vale explorar ¿Qué es eso? Déjalo por ahora Sigue avanzando Ah, otra vez esto Ni cuenta me había dado Ni cuenta me había dado Casi que paso por encima otra vez Eh, pero Órale ¿Qué es eso? Pero pareciera que tuviera vida Mira más cositas Ah, esto es nuevo, ¿no? Cristal de éter amarillos Al explorar Shibuya Podrías llegar a encontrarte con Cristalers de éter Amarillos y brillantes Te darán un valioso Meika Al ser destruidos Así que asegúrate de aprovechar ¿Pero qué es Meika? Escucho voces por aquí Escuchaba que alguien estaba hablando Ah, por acá Escucha ¿Pero qué es el Meika? ¿O para qué sirve? A ver Bueno, esto es la comida, ¿no? Base de datos Niebla dañina Cristales de éter amarillos A ver Pero es que no sé Para qué es el Meika Aquí no dice para qué es Meika A ver Notas Personajes Ah, aquí salen más personajes Aña Caminante de lluvia Comestibles Ok ¿Qué es una bola de arroz? Dice Lugares emblemáticos Dice otra neón No, pues no No dice que es Meika Vámonos Escucho ruido Ah, es la cosa esa Acá hay otro Son como monedas, ¿no? ¿Por acá no hay? No Para allá ya no se puede Porque hay neblina O niebla Pero aquí hay más Meika Aquí está otra vez esta cosa Que no sé qué sea Y sí, ¿eh? Es lo que yo decía al principio Sin haberlo jugado antes ya Ya me había dado cuenta Técnicamente es un yokai Debió salir cuando todos los humanos desaparecieron ¿Y eso qué hace o qué? ¿Un yokai? ¡Ah, puedo hablar con él! A ver Un miau no Un miau Ok Un miau Ah, es dinero Es dinero El Meika La música Comida para perro Kibidango Sí, ya me di cuenta Comida para pedo Para pedo Eh, kibidango ¿Qué es kibidango? Un dulce japonés elaborado Con arroz glutinoso Que también se le puede dar A los perros Bueno, en mi casa a veces le damos Arroz a los perros ¿Quién va por ahí cargando pepinos? Le sorprendería Yo he visto unos videos Que hay La extraña costumbre De comprar cosas como esta Eh, vango tricolor Dumplings japoneses Dulces cubiertos De un jarabe espeso Hecho de Salsa de soya Y azúcar Ok Pastel de arroz glutinoso Daifuku de fresa Eh, con relleno de fresa Obviamente Una mezcla perfecta Entre dulce y amargo Eh, ohagi Ohagi de frijol rojo Eh, un dulce japonés Hecho Hecho cubriendo una bola De arroz glutinoso Con pasta de frijol rojo ¿Esto es de verdad existe? Jejeje O se lo inventaron Para el juego Dorayaki Un tipo de dulce japonés Que consiste En dos pastelitos redondos Parecidos a panqueques Rellenos de pasta De frijol rojo Sakura mochi Un dulce japonés Con dos componentes principales Exterior de mochi Mochi rosa Envuelto En una hoja de árbol De flor de cerezo Encurtida Y relleno de pasta De frijol rojo Se ve que comen Mucho frijol rojo Yo nunca he visto Frijol rojo Bueno, no, sí He visto que venden Frijol rojo Pero nunca lo comen ¿Cómo tienen engine? Me gusta esa cosa Jeje Fideos instantáneos De engine Un abundante Y sabroso Tazón de ramen Que se enorgullece De su alto contenido De sal Caballa Caballa enlatada Una lata de ¿Si dice caballa? Si, si dice caballa ¿Qué es caballa? ¿La esposa del caballo? Suriyaki Enlatado Una lata que contiene Una gran variedad De ingredientes Como carne de res Fideos Fideos Sirataki Konjac Y brotes de bambú Ay, qué cosas Tan extrañas venden Adiós gato Ah no, ¿cómo dijo Que se llamaba? No No se llamaba gato No, no se llamaba gato A ver Aquí en personajes Nekomata A ver Nekomata En el folclore japonés Los gatos que viven mucho tiempo Pueden llegar a obtener Poder espiritual Entonces Sus colas se dividen En dos Y se transforman En un tipo de yokai Conocido como Nekomata El nombre A ver Espera Es que lo moví El nombre en sí Tiene una etimología Parcialmente ambigua Mientras que Neko En sí mismo Significa gato En japonés El mata Puede ser escrito E interpretado Usando diferentes kanji Aunque generalmente Se refiere A las dos colas Que tiene Su poder espiritual Les permite comprender El lenguaje humano Y continúa Haciéndose más fuerte Con el tiempo Sin embargo Los Nekomata No son criaturas Completamente Benignas Y de hecho Se sabe que Algunas veces Atacan a los humanos En el Meigetsuki Un diario escrito Por Fujiwara Sadie Entre los siglos XII y XIII Describe a un Nekomata Que apareció una noche Y devoró A siete u ocho almas Desafortunado Ay que miedo Son muchas las preguntas Sobre por qué Estos felinos Místicos Han decidido Abrir una tienda En Shibuya Aunque Al menos Una teoría Sugiere que Están tratando De ahorrar Makeup Para comprar un poco De hierba Gatera Del inframundo Marihuana Del inframundo Para que entiendan Está interesante Está interesante Control de movimiento Es con el gatillo Caminante Caminante de lluvia Caminante de lluvia Un tipo de visitante Nacido de los corazones De aquellos Que fueron empujados Hasta el punto Del agotamiento Total Por su trabajo Aplica un enfoque Igualmente exhaustivo A su trabajo Robando la fuerza Vital de los vivos Esto vendría siendo Como las personas Que tienen Ese problema De ¿Cómo se llama? Es una cuestión Que sucede mucho En Japón ¿No? Que Que llega a suceder O sea Literal Se queman Se queman Haciendo O trabajando ¿No? Que incluso Es una enfermedad ¿No? Llegan a morir Por tanto trabajo ¿No? O sea He escuchado Mucho eso ¿No? En noticias De Que se ven De este lado del mundo Hanya O Hanya Hanya ¿No? Un misterioso Hombre que Usa una máscara De Hanya Como el Como en las obras De No Se cree que Está relacionado Con la desaparición Masiva Que tuvo lugar En Shibuya Y hiere Gravemente A Akito Antes de Arrebatarle A su hermana Mari Mari Nombre completo Mari Izuki La hermana menor De Aiko Akito Perdón De Akito Izuki Tiene 17 años Y es estudiante De preparatoria Un incendio Que ocurrió En su departamento La ha dejado Inconsciente Y con Ah Ok Y con quemaduras Graves en el hospital Central De Shibuya Hanya la secuestra Para usarla Como catalizador Para su ceremonia Kei Kei Es el espíritu De un hombre Muerto Él poseyó El cuerpo De Akito Cuando este Sufrió heridas Casi mortales En un accidente Kei Busca venganza Contra Hanya Y bueno Akito Un estudiante De 22 años Que sufre No sé Ya lo había leído Está interesante La verdad Sí está Interesantón Distrito Neon Ensan Un centro hotelero En Ensancho Un prominente Distrito De entretenimiento De Shibuya Con largas Hileras De edificios Llamativos Con luces De neón Gracias al Bajo costo De la zona Sus austeros Hoteles Son frecuentemente Fueron Frecuentados Por trabajadores Que perdieron El último tren O sea Que es casi Como que El barrio Bajo Más o menos Tutoriales Pues tengo Todos aquí Ya los vi Todos El inventario Las destrezas Que todavía No puedo Conseguir Nuevas Bueno Nuevos Poderes Si no Destrezas No sé No todavía No todavía Me faltan Muchos puntos Sí están Todos bloqueados De hecho No tengo Puntos Tengo Cero Puntos Todavía Ok Bueno Pues aquí Tenemos el Mapa Santuario Quizá Oca Mil Con Ok Ok Aquí es donde No pude Entrar Porque había Niebla Pero ya Avance Todo esto Nos toca Eh Ok Hola gato La musiquita Me encanta Eh Espanto ¿Puedo abrir esta puerta? No Vámonos Bueno Adiós Kim 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 ¿Qué? ¿Cómo se llamaba esta cosa? ¿Este gato? ¿Monokata? Ya se me olvidó ¿Cómo se llamaba Este animalito? A ver Nekomata Adiós Nekomata Nos vemos luego Bueno Bueno Si es que sobrevivo Vámonos ¿Por dónde vine? Vine por acá ¿Verdad? El árbol este Está rarísimo Aquí hay neblina No puedo ir por allá Niebla No neblina Joven Niebla Tenemos que venir aquí Pero primero vayamos Al santuario Quiero dar un vistazo Ay ¿Por qué tenemos que venir aquí? Primero Para saber A ver aquí Esto se puede abrir ¿Qué es esto? ¿Y esto qué es? ¿Son almacenes? ¿En Japón hay estas cosas? ¿Y esto para qué? ¿Puedes? Ah Puedes almacenar cosas aquí Me llevo su máscara Nuevo logro Buscador de tesoros Adquiere una reliquia Mascador de Mascador Máscara de león Máscara usada Durante las danzas de león No me diga No me diga No me diga ¿Y qué forma de construir Tan extraña, no? O sea Aquí hay una puerta Y aquí hay una pared Del otro edificio ¿Qué formas de construir, no? Ya Ah, ya empezó a llover otra vez Ay, qué chido Esta bicicleta No nos puede romper Oh, la lluvia La lluvia Ah, me puedo subir aquí Ok Ah, pero no puedo ir hacia allá Porque hay niebla A ver Esto por aquí Parkour Skills Uy Ah, también se puede abrir aquí No hay nada No hay nada ¿A qué vine entonces? No, espera, espera, espera Por ahí no, por ahí no No podemos atravesar esto Ay Dice que puedo acariciar Ese perrito, pero Si me quedo mucho tiempo ahí Me baja la vida Pero quiero salvar Ese perrito que está ahí La puerta se está Aguillando ¿Y ahora cómo me subo? ¿Por qué? Ah, pues sí Subí por aquí Parkour Skills Uy Ah, aquí hay niebla Vámonos